El mandatario sudcaliforniano Víctor Castro Cosío acudió a la ceremonia de cambio de mando de la tercera zona militar, en la que el ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Inocente Prado López tomó posesión y rindió protesta de bandera ante la presencia del general Víctor Hugo Aguirre Cerna, comandante de la segunda región militar. Prado López rindió protesta y juró bandera al nuevo mando de la Secretaría de la Defensa Nacional en las instalaciones del tercer batallón de ingenieros de combate en la capital de la entidad, en sustitución de José Joaquín Jiménez Cueto, quien estuvo al frente del mando desde diciembre del 2021. El evento contó con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gacho Rodríguez, y la diputada Gabriela Montoya, en representación del Poder Legislativo, acompañados por la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero. Gracias. 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 Gracias.